Nuevamente otra video reacción de una canción que ha salido y quiero que ustedes la disfruten al máximo Suscríbanse al canal para video reacciones y mi canal principal Luigni Corporan Así que les invito a todos ustedes a entrar, suscribirse y estar al tanto de todo lo que haga este servidor Luigni Corporan Vamos a reaccionar a esto de Maluma junto a Sesh, la canción se llama Instinto Natural Maluma que ha tirado un álbum porque veo que son varias canciones dentro de su canal de YouTube Y si quieren que reaccione a más comenten ahí debajo, me he sorprendido y voy a hacer esto a la medianoche que me aparece Así que desde donde ustedes vean el video ya ustedes saben 1111 se llama la canción Sesh Instinto Natural Creo que el director de esta fue... Ah, el álbum se llama 1111 de alguno de los videos El director es Jaycey Restituyo que vi que como que subió algo Vamos a escuchar, Sesh un artista panameño que está ahora mismo panameño Que está sonando duro, duro en toda América Latina Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Me da miedo perderte Ojalá Que pueda verte Uf, qué duro está Uf, qué duro está Y este instrumental, ¿verdad? Con instrumentos como de la... Suena como que medio bombatón de la India Ojalá fuera más fuerte Yeah Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Que duro suena Sesh Comercial, el tipo Tiene una voz muy dura El mismo estilo de cantar Él Dentro de su forma Canta como que se escucha como que medio inglés en español Get up, Bert Hay otros panameños que también suenan así Este concepto del video Muy bueno Los artistas no salen en el video Al parecer Porque no ha salido todavía Y vamos en el segundo 33 Pero es como un concept video Un video concept Ojalá fuera más fuerte Tal vez Algún día yo te fallaré Y no es porque te deje de amar Ok, algún día te fallaré Y no es porque te deje de amar Muchas veces en las relaciones Nosotros como seres humanos Cometemos errores No porque se ha acabado el amor Sino por el instinto El mismo hombre Cae La mujer también Es un instinto natural Instinto natural del ser humano A veces fallar en las relaciones Muchísimas cosas Infidelidades Un temperamento Egos El instinto natural Ok, ahí él se está abriendo Dice Te lo quiero confesar Que soy así Que puedo fallar No lo tomes personal O sea, no creas que es De maldad O a propósito Es mi instinto natural ¿Por qué yo explico Mucho las canciones? Porque a veces Uno como que se le va la vuelta Maluma estaba sonando Muy diferente A canciones anteriores Está en un tono Más comercial E incluso Como más aplatanado El que es de República Dominicana Sabe a qué me refiero Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Wow Mi Dios Este muchacho Sesh Entró al negocio Y vino a poner un sello Que hacía falta O sea, no se parece a nadie O sea, el tipo canta relajado Se va en una nota alta Baja Oigan, oigan Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro que si peleamos no es para otra Wow Dios Qué tema Si caigo en otras bocas O sea Si llego a estar con otra persona El corazón no lo voy a meter O sea, no va a haber un sentimiento Y te juro Que discutiremos Pero no por otra Ya, bro Esta canción tiene letras Es mi instinto No hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Vuelve y lo repite Sesh Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en estas cosas Si discutimos Qué es lo que voy a decir ahora Para recordar Juro, si peleamos no es por otra Si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Es mi instinto, no hay de otra O sea, no le eches la culpa a la Jeva Soy yo Luigny Sesh Maluma Mi instinto natural Viene el verso o la estrofa de Sesh Ok, bueno Ahí pensé que era Sesh que entraba Así que Maluma Ahora el concepto está muy duro Mira, parece sencillo Pero este video tiene una inversión Sí, porque está muy bien Muy bien colorizado Imagen de mucha calidad Luces Efectos Porque esto que está acá Creo que es un efecto A través de Computadoras Ok, ahí viene Sesh Con su estrofa Vamos a poner atención Porque este muchacho Algo debe conectar ahí Vamos a escuchar la parte de Sesh Dios Pierdo dos a cero Como un avión Cuando ya está en vuelo Como que va a caer un agua cero Estoy traduciendo con mis palabras Este muchacho va a ver que darle Va a dar mucha agua a beber en el movimiento Sesh Maluma ya es un veterano Que tiene demasiado Demasiado talento Pero en el caso de Sesh Estoy viendo Y me sorprendo cada vez Con canciones nuevas Donde él sale Este tipo está fuera de liga Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Aunque la cague quiero verte Ya Nosotros los hombres Cuando nos oficiamos Cuando metemos la pata Queremos Como estar con la mujer Venir Las mujeres son muy diferentes A nosotros Las mujeres fallan Y no quieren divertir Sin embargo Nosotros para tratar De arreglar las cosas Las buscamos Y ahí es que más se alejan ellas Me da miedo Me da miedo perderte Aunque la cague Quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Ojalá fuera más fuerte Sesh Maluma baby Luis Nicol Porán Déjenme fluir Espérense No soy de los que rompe un corazón Desde ya Tú tienes la razón El tipo se pone alante Yo no soy de los que te va a romper Pero Pero Tú tienes la razón ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Se está poniendo alante Por si algo pasa Te le da la razón Le dice que no es su intención Pero al final termina De que lo va a hacer Porque ya si Tú estás anunciando la guerra Es porque tú vas Si caigo en otras bocas No meto el corazón En esas cosas Juro Si peleamos No es por otra Mire Es muy contagiosa Es primera vez que yo escucho esto Y ya yo lo estoy cantando O sea Que es muy contagiosa La canción Es mi instinto No hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón En estas cosas Juro Si discutimos No es por otra Es mi instinto No es el de otra Algo así Maluma ETC Y ahí acabó La canción Esto está durísimo ¿Cuánto le dan ustedes a la canción? ¿Les gustó? ¿La sintieron? Porque hay gente que está Este tipo de música No le gusta Le escuchan media down A mí me parece interesante Pero ya el cierre ahí mismo El concepto del video Está buenísimo Tiene Sencillo Pero con un concepto Ustedes comenten ahí Debajo ¿Qué les pareció? Este álbum acaba de salir Si quieren que reaccione a más canciones del álbum A seguidores a seguidores a través de su teléfono A través de su teléfono que se conecten vía Skype Y hagan la reacción conmigo en vivo Los tigres que están hasta en esto de YouTube Voy a atreverme a abrir mis plataformas Para otros youtubers que quieran salir en esta de video reacción Porque la otra es un poquito más de noticias y de temas para gente más experta Y la estoy dedicando más para mí Mía personal como figura Esta quiero abrirla también para nuevos talentos Envíame por Instagram tu usuario de Skype Voy a dar la oportunidad Emma la próxima video reacción la quiero hacer Con un seguidor Verá en pantalla dividida El de un lado yo Envíemelo En serio Loco